Nunca había sentido que hubiera tanta expectación para mi puta opinión de algo, ¿vale? Os lo digo en serio, o sea, siento tensión, me parece muy loco. Repito porque en el vídeo no se me entendió muchísimo, luego lo estuvimos hablando en stream y tal. Para aclarar en el vídeo, sé perfectamente lo que es un corto animado estilo anime, lo que es una demo, ¿vale? Lo que es un teaser, que los teasers le llaman Miria Celestia aquí en el Honkai Star Raid. Dentro de los diferentes Miria Celestia, obviamente, por ejemplo, el de Acherón me parece increíble, ¿no? La gente se enfadó un poquito, mi opinión sigue siendo la que era ese día, pero resumida, me parece que está bien, que es bonito el vídeo, ¿vale? Pero mi opinión sigue siendo que es un 6 de 10, porque para mí 10 sería, por ejemplo, el Miria Celestia de Acherón, que me parece una locura. Entonces, se me quedó un poquito corto, ¿no? Y cuando dije fanservice, obviamente, no de enseñar tetas ni nada, ¿sabes? Mucha gente se volvió loco con el fanservice. Entonces, fanservice porque era bonito, porque era bonito, en un sitio bonito, con imágenes bonitas, ¿vale? Y bueno, me quedé corto en música, se me hizo corta la música, se me hizo corto el lore, se me hizo corto... Porque más que lore, habían interpretaciones que la gente puede tomar, pero lore, lore, como tanto, no hay, ¿no? Y luego también está el tema de que, pues, lo sentí un poquito como que era un momento de calma, apreciable y disfrutable. La gente que le guste, pues está bien que le guste. A mí, para mi gusto, pues no me mola tanto. Entonces, cuando hablé de otros cortos, es porque, quiero que entendáis esto, Firefly es el personaje. Es el personaje que nos hizo caer lágrimas a muchos de nosotros en la 2.0. Es un personaje que se lo han currado muchísimo. Entonces, que no era ni una queja. Yo dije que esperara que trajeran algo más. Porque igual que hicieron con Dan Heng y Vitor Lunae, o como hicieron con Jin Juan, o como hicieron con Acherón, que nos trajeron cortos animados estilo anime, que fueron ultra god. Y tal y como fue el teaser Miria Celestia de Acherón, que fue Jesucristo, me esperaba algo más. Y cuando digo que me espera algo más, es probablemente esto. Así que, familia, vamos a reaccionar al corto animado de Honkai Star Rey, las Ascuas de Glamoth, que ya nos está diciendo que van a suceder cosas relacionadas con Firefly en su etapa de guerrera mecha, en la época de la lucha de los guerreros estos, los caballeros de Glamoth, como sean, con la plaga. Así que, este vídeo pinta que va a ser potente. Vamos a chequearlo, gente. Vamos a ver. Ah, por cierto, antes de comenzar, me dijeron que si me gustaban los mechas. Y yo les dije que a mí los mechas no es que me gusten mucho, pero soy super mega ultra fan de Evangelion. Y me han dicho que tiene mucho que ver con Evangelion, así que vamos a catar si hay referencias a Evangelion, ¿vale? Vamos allá. Vale, de momento, caos total, ¿no? Esa es la imagen que... Bueno, guerra, locura, máxima, ¿no? Wow. ¡Señor! Llevamos un minuto, ¿vale? Voy haciendo pausas. Hay mucha gente que le molesta que haga pausas. Gente, podéis ver el vídeo en YouTube entero tranquilamente. Yo quiero hacer pausas para comentar ciertas cosas, ¿vale? De momento, la música ya pinta que va en un crescendo importante. Ya te va generando tensión la música, ¿vale? Luego se nota un caos absurdo, ¿no? Un caos que es normal dentro de una guerra. Es lo normal. ¿Vale? Muertos por aquí, muertos por allá. Explosiones por aquí, explosiones por allá. Ordenes, esto que te dice esto. Entonces, se siente la tensión muy fuertemente, ¿vale? El macro escarabajo. ¡Ostras! ¡Seinen, amigos! Os tengo que decir una cosa, gente. Y es que ahora mismo esto le está dando el contexto y la fuerza al vídeo anterior. La calma que parece la tempestad. Algo que mucha gente interpretó libremente, ¿vale? Pero que no estaba explícitamente dentro del vídeo anterior. Pero claro, tú ves el vídeo anterior todo bonito y es una jugada bastante cerda de lloverse. ¡Eh! ¡Eh! Bastante cerdo por parte de lloverse. Te meten en el momento súper chill ahí. ¡Ay, qué bonito! Mira, me gustan las gafas, no sé qué. Mira qué bonita la luciérnaga esta, cómo brilla. Bueno, no pasa nada, que estéis así. No tenemos comunicación. Mira qué bonita la waifu. Mira qué bonita la otra waifu. Mira esta waifu. Ah, no, que tiene pene. Muy divertido todo. Muy bonito. Muy bonito. Sobre todo bonito. Es que lo que define el otro vídeo es belleza, ¿vale? Belleza. Y ahora te sale esto. ¿Me entiendes, no? Es casi la misma jugada que hicieron en Colony Penal 2.0. En Colony Penal 2.0 con Firefly fue todo súper bonito y de repente ¡Pam! Llegó el meme. Es la misma jugada, ¿eh? ¡Ostras! Por cierto ¿Lobos están japonés? Os creéis que están japonés solo ¡Bum! La A tomar por culo La ulti de Jimeko, tú La ulti de Jimeko, hermano Les han chufao Bombazo ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Todas las Fireflies hay muertas, tú ¡No! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Como cualquier guerra ya, pero son todo clones, ¿sabes? Entonces es como bastante más cétrico, tío. Bastante más Evangelion, ¿eh? Más Psycho, tío. Esta es su amiga, la de las gafas, ¿no? No, 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 no es eso, ¿no? No, al final es que es eso, ¿no? Son clones, claro, para... Clone Wars. Mira, Evangelion, tú. Full Evangelion esto, ¿eh? Esto ya es más Shin-Eki-No-Kyoshine, casi. ¿Qué? ¡Sí! ¿Y esto? ¡Se tomó una energía! Esto... Las alas... También rollo Evangelion, un poco. ¡Se ha cargado el planeta! ¿What the fuck? Se queda volando ahí como el freezer, eh. ¿La Kafka, tú? No me jodas. ¿Qué cojones? Escúchame, se la encontró directa después de implosionar en el planeta, tú. La ulti de un millón, épico. Bro, está increíble, tío, eh. No lo digo por decir, eh. A ver, cuando he hablado mal yo de un corto animado de Genshin, o de Honkai, o de... Honkai Star Rail, ¿sabes? El que nunca. Literalmente todos me han flipado. Me parece bastante, bastante, bastante loco. Bastante serio todo. Bastante triste, además. Entiendo el... el dilema existencial que tiene Firefly. Obviamente, de que todos han muerto. Entiendo el dilema existencial de que ella es la única que ha quedado y es en plan ya no existe Glamoth, ¿sabes? Que bueno, no se sabe al 100% aquí. O sea, podría aparecer en un futuro otro personaje de Glamoth o lo que sea, ¿sabes? Si Miriam estaba aquí, ha muerto, gente. 100%. Entonces, analizando parte por parte, primero tenemos una batalla bastante épica con música bastante guapa, ¿vale? Con una carnicería total, un caos total y se puede llegar a apreciar lo que era la guerra, la plaga, algo que está totalmente fuera del nivel que podemos llegar a vivir a día de hoy en Honkai Star Rail, que es todo mínimo en comparación. O sea, esto... Bueno, me recuerda un poquito a Genshin con el tema de la guerra de los arcontes, ¿no? En plan, lo épico pasó hace años, ¿sabes? Me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Luego tenemos, bueno, un momento aquí donde... Funan, ¿vale? Y luego donde cae aquí la explosión que se los carga a todos. Si puedo decir algo negativo es que el power-up es un poquito sacado del orto, ¿no? Siento como que... No sé, no he notado la explicación. Muy guapo estoy, por cierto. O sea, no he notado... Me podréis explicar lo que queráis, pero... Siento como un poco el power-up que de repente florece todo aquí. Poder, no sé... Me gustaría que me explicaran de dónde viene este poder, qué relación tiene con la vida, qué relación tiene con la naturaleza, con los árboles. Eso es súper ruptura. Es que si el personaje fuera abundancia te lo compraría, que tuviera ahí una conexión y se hiciera emanadora de la abundancia o alguna cosa así... ¿Sabes lo que te digo? Pero ahora mismo no tengo la explicación. Me la tendrá que dar algún... Me la tendrá que dar algún lore grafter. El poder del amor. Me la tendrá que dar algún lore grafter que me explique esto, ¿vale? Porque no lo he entendido aquí. Por lo menos no queda ilícito. Floreció el amanecer, un nuevo brote nació en la tierra y me susurró. Es bonito. Esta escena es súper bonita, la verdad. Es cine. Nos han puesto una música única para el momento. Súper guay. Luego, cuando saca las alas, Jesucristo. ¿Sabes? Podría ser una referencia tanto a Evangelion como a... Yo qué sé. Incluso se podría decir... No sé, Jimeko también sacaba las alas antes de morir, ¿no? Ahí en el Honkai Impact. Y bastante guapo. Creo que para los amantes de Evangelion y de los megas en general creo que es una pieza gota. Le voy a poner un 9. Le voy a poner un 10 porque si le pongo un 10 significaría que para mí es el mejor corto animado que he visto de... En general, de Olloverse, ¿sabes? Y... Para hacer eso, tendría que competir contra el de Jimeco. ¿Vale? Lo siento, pero para mí el 10 es el de Jimeco. Y si queréis, podéis iros después de ver este vídeo e ir a ver el corto animado de Jimeco. ¿Vale? Y es que yo lloro, tío. Yo con ese lloro. Y lo puedo ver 40 veces y lloro. Y es muy intenso, tío. Y muy fuerte. Y yo qué sé, tío. Entonces... Last Lesson es otra cosa. O sea, quiero decir, creo que es buenísimo este corto animado, pero... No le puedo poner un 10 porque si hay un 10, ¿vale? Si yo le pongo un 10 a esto, al de Jimeco le tengo que poner un 11. Y un 11 rompe porque es imposible, ¿vale? Entonces vamos a salir de lo de 20 de 11, 30 de 11, que a la gente le gusta mucho para... para fanear, ¿no? Y para decir, no, 30 de... 100 de 10. No, no, bro. En una escala real del 1 al 10, le pongo un 9 porque existe el corto animado de Jimeco que para mí es... es el 10, ¿vale? Entonces, para mí, si existe un nuevo 10, tiene que ser algo que sea igual que eso o mejor. Si es que si llega algo mejor que eso, me veo obligado a bajar a Jimeco al 9,5. ¿Me entiendes? Entonces, creo que hemos tenido vídeos muy buenos en Hongkai Impact. En Hongkai Impact, la verdad, que hay muchos buenísimos. Pero en Hongkai Star Rail tenemos vídeos muy buenos. El de Danheng me parece también una pasada. No sabría deciros si me gusta más este o el de Danheng. El de Danheng está bastante guapo. También la música estaba muy guapo. El de Jinjuan también estaba bastante bien. El de Acheron... Entre el de Acheron y este, pues me tendría que ver el de Acheron. Me tendría que ver el de Acheron. Pero he de decir que este tiene cierto dramatismo bastante extremo. ¿Vale? Que tiene imágenes bastante crudas. Y sinceramente, os voy a ser sincero con mi opinión porque ya sabéis que yo soy sincero aunque luego me funen. ¿Vale? Creo que el vídeo... O sea que esta parte del final está muy bonita y es en plan cine. Es muy bonito. Y la animación y los colores y la música y todo es en plan cine. ¿Vale? Creo que la mejor parte del vídeo no es esta. Considero que la mejor parte del vídeo es todo lo otro. Desde el principio hasta llegar a esta parte. ¿Vale? Obviamente, ver una Firefly literalmente rompiéndose a nivel... A nivel sentimental, ¿sabes? Ver cómo han acabado todos hechos mierda. Cómo se ha ido a tomar por culo, pues... Un ejército entero de glamour, ¿sabes? De clones. Creo que toda esta parte es la verdaderamente potente. Y lo otro, pues es como un poquito más... Digamos, el momento de... Bueno, pues se transforma, tal... Como si fuera una... Pues una... ¿Qué va a ser? Una polilla, una Firefly, una... Una lucierna con una mariposa, como queráis llamarlo. El momento de... De eclosión, de evolución. Saca las alas y... ¡Pum! A tomar por culo el planeta. Está bastante loco y muy chulo, pero creo que lo otro me ha molado más. Me parece muy serio, muy interesante y me mola bastante, la verdad. Entonces, ya te digo, un 9-10. Me ha gustado bastante. Esto, gente, además, le está dando literalmente valor a este vídeo. Le está dando valor. O sea, el valor de este vídeo, que para mí fue un 6, para mí ahora es un 8. Y no es que el vídeo haya cambiado. Si valoro el vídeo anterior solo, sigue siendo un 6. Pero si contamos que esto de aquí es la intro de este vídeo. Si contamos que este vídeo de aquí es la intro, ¿vale? De este otro. Pues, obviamente, le da un peso a este segundo vídeo. O sea, el primer vídeo hace mejor el segundo vídeo. Y el segundo vídeo hace mejor el primer vídeo. Van bastante ligados. Aunque, obviamente, a nivel de banda sonora. A nivel de todo lo que te muestran. A nivel de animación, obviamente. Estamos comparando un vídeo que no tiene casi animación con uno, que es un corto animador de anime. ¿Vale? Pues, para mí, es muy superior como producto este que el otro. Pero, para mí, sube de valor este viendo lo que pasa luego. ¿Vale? Y esa es mi opinión. ¿Ok? Así que, gente. Si os gusta bien. Si no, también. Pero sean respetuosos y aprendan a aceptar las opiniones de los demás. Yo acepto las vuestras. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando la gente se enfada mucho conmigo y salta a la defensiva porque no le gusta mi opinión, yo también me enfado. Y entonces es cuando digo cosas que esas son las que utiliza la gente para afunarme. Espero que entendáis que yo no me enfado de primeras. Yo doy mi opinión. Y luego, cuando me pongo a leer comentarios y cosas, pues ahí sí que me caliento. Y acabo diciendo cosas que acaban sentando mal, pues, por lo que sea. Así que nada, gente. Like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ser felices. Peace. Clí factualia�를 en el próximo vídeo. yn en el segundo vídeo. Eres champions. Oración. Amén. En el próximo vídeo x1. Gracias.